Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente de la República, Luisa Binader, acompañado del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guas, maestro Edith Rudis Beltrán Quisóstomo, inauguró el Liceo Experimental Marcos de Rosario Mendoza, con capacidad de 950 estudiantes de educación preuniversitaria. El rector de la Primada de América, maestro Beltrán Quisóstomo, destacó que en esta gestión han sido inaugurados 7 liceos experimentales y 9 aulas inteligentes en beneficio de la capacitación tecnológica e intelectual de nuestros jóvenes en todo el país. Resaltó la integración que se ha dado en colaboración entre la UAS y el Estado, que ha constituido una fórmula perfecta para el desarrollo del país mediante apertura de nuevas extensiones, liceos experimentales y ciudades universitarias. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchos gracias.